Hola, yo soy Paula Castaño, vestida de vexigiliana, y quiero invitarlos a todos a que sigan a Carlos Luchóa y sus novelas. Es un rock maravilloso para toda la gente enamorada de las novelas. También pueden encontrar Diomedes y Chico Fortuna. Sé que son personajes muy diferentes, pero bueno, nos vemos por ahí. Un abrazo y un beso.